13 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y Salvador, como dice Proverbios 11, 30. La semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida, y una persona sabia gana, amigos. ¿No es así, José? ¿Tú estás totalmente de acuerdo? Dile eso a la izquierda dominicana y a los izquierdistas para que no sigan perdidos. Voy a hablar de eso. Para que no se vuelvan un disparate, siguiendo a gente que no tienen ideología, que no tienen formación, que no tienen criterio de patria, que tienen criterios personales. Voy a hablar de eso. Yo lo siento mucho, tener que darles insultos a Fidel Santana. Y a ese grupo de falsos izquierdistas, ¿ya veo que son falsos? Yo voy a hablar. ¿Ya veo que son falsos? Ese es mi segundo tema. No, yo quería decirlo antes de yo hablar. No, yo vamos a hablar de eso porque ese es mi segundo tema. Un grupo de farsantes son los que son. Porque eso no va a prosperar. Hay que hacer una oposición al gobierno, está bien. Pero ese grupo de expulsados del PRD, del PRD, no tienen calidad a Binadel e Hipólito Mejía. Pero mira, déjame callarme. Sí, yo voy a hablar de eso porque me parece... Y yo sí tengo moral para hablar. Me parece interesante... Valcerratrero. Descodificar un poquito esto. Pero miren, primero quiero hablar del planteamiento que es la Asociación de Industriales de Herrera a propósito de los incentivos que hay para los empresarios y para diversos sectores de la sociedad. Siempre se ha dicho que uno de los graves problemas y uno de los gastos más importantes que tiene el Estado Dominicano es la gran cantidad de incentivos que hay para diversos sectores, algunos de los cuales ya no se corresponden para cuando fueron creados. Ya en la modalidad económica que tenemos ahora son totalmente desfasados y otros son abusivos. Tres niveles tienen eso. ¿Qué dijeron la Asociación de Industriales de Herrera? Ahora, recuérdense que en los años 70-80 el modelo de sustitución de importaciones, es decir, el desarrollo del modelo industrial en la República Dominicana que implementó el presidente Balaguer, se basaba, como en toda América Latina, en una especie de incentivos para ese sector para que se pusiera acorde en términos de la competencia que había en toda América Latina. Ese modelo se fue desgajando cada vez más, pero se imitó para otros sectores. ¡Ligado con narcotraficantes! Pero espérate, aguántate. ¡Ligado con narcotraficantes! ¡Ya hay ocho en Nueva York! ¡Presos y uno aquí! Pero espérate, que yo voy a hablar de eso. ¡Da pena que César Meya te ha metido ahí! ¡Da pena que Andrés L. Mateo esté ahí! ¡Eso me da pena! ¡Ligado con narcotraficantes! ¡Visto y confeso! ¡Que andan por los dirigentes políticos! Yo voy a hablar de eso ahorita. ¡Qué izquierda del diablo! ¡Estamos como la FARC! ¡Como la narco izquierda! ¡La narco guerrilla! Pero tú me vas a hablar de eso ahorita. ¡Dame terminar este tema para que todos discutamos ese! ¡Dame yo y al baño! ¡Exacto! Lo que yo termino es este tema. Miren, tú decías, ¿qué plantean los industriales de general? Lo primero es que ya el tiempo de esos incentivos es ahora para ser revaluado. ¿Por qué? Porque los incentivos no pueden ser permanentes. No pueden ser para siempre. Si usted incentiva a alguien es para que esa gente tenga capacidad productiva y llega un momento donde ya usted les quita ese incentivo, porque esos incentivos no son para siempre. Y tienen toda la razón. Es decir, este es el momento de revaluar esos incentivos. Lo segundo que dicen, que los incentivos deben darse no como un regalo, no como una dádiva, sino como un instrumento de desarrollo para dar capacidad de productividad a los diversos sectores. ¿Por qué? Porque el criterio hasta ahora de los incentivos es, ay, yo tengo que ayudar a un sector no para que sea productivo, sino, ay, porque esté mala. No, ese no puede ser criterio. Eso no es un criterio de desarrollo. Eso no es un criterio de avance. Eso es un criterio de dádiva, que le hace daño a lo mismo que se lo dan, le hace daño. Porque lo mete en una dinámica de no realmente empezar a producir. La tercera cosa que dicen, me parece totalmente correcta también, Víctor Castro, Johanna Parra y Guadicano, que son los directivos de la Asociación de Industriales Herrera, que participaron en el periódico hoy en un encuentro, dicen ellos que el gobierno también tiene que exigir. Cuando tú das algo, tú tienes que exigir algo. Es decir, siempre cuando tú ofreces algo para ayudar a alguien, ese alguien tiene que hacer un compromiso con algo. Entonces, el gobierno, cuando dé un incentivo, tiene que fiscalizar la aplicación de incentivos y tiene que ver si ese incentivo realmente está contribuyendo para lo que quiere el Estado dominicano. ¿Por qué? Porque ellos dan un caso que es sumamente lamentable. ¿Cuál es ese caso? Usted sabe que aquí hay mucho incentivo para el gasoil. A una gran cantidad de empresas, eso lo ha dicho los transportistas, lo ha dicho todo el mundo. Y exención de impuestos. Hay una lista grandísima de empresas que se le dan, el gasoil se le da como una especie de exención para que no tengan que pagar tanto, con un precio especial. Entonces, ellos denuncian que hay una empresa que vendió una generadora a la Barrigol. Oigan esto. Una empresa que vendió una generadora que tenía, por la que le daban incentivos, la vendió a la Barrigol. Ah, pero usted sabe lo que pasa. A esa empresa que ya está vendida le siguen dando el mismo incentivo y la Barrigol por esa misma empresa coge otro incentivo. Por la misma. Es decir, esa generadora tiene dos incentivos del gobierno vendida. Se ganaron los cuartos vendiéndola. Entonces, el mismo incentivo en vez de quitarlo ya, ok, ya la vendieron y ese incentivo lo sigue. No. Le siguen dando ese incentivo y entonces Barrigol consiguió también incentivo para esa misma empresa porque tiene una realidad especial que ellos tienen que usarla. Entonces, si no, lo denuncian los propios industriales de Herrera. Entonces, el gobierno lo primero que tiene que hacer es intervenir eso de una vez. Lo mismo que todo lo que ellos plantean. Yo creo que es verdad. ¿Y tú crees que quien da esos incentivos no lo sabe? Bueno, pero. ¿Tú crees que quien autorice esos incentivos no lo sabe? Lo sabe, pero ellos dicen, José, que ahora es el momento de revaluar. O sea, eso tiene que ser revaluado. Incluso, supongamos que. Si se queda sin sanción, se convierte en un estímulo. Ah, claro. No, porque es un estímulo. Eso es lo que dicen los coñostistas. Claro. Y lo grande. Si se queda sin sanción, se convierte en un estímulo. Y lo repite otro. Y lo siguen así. Y yo estoy con la luz. Lo grande que uno lo ve. Y lo ve como normal. Un ejemplo. Uno se acostumbra. La exoneración para los legisladores. Se supone que sea facilitarle al legislador para que tenga un vehículo adecuado a su trabajo. Y ya todos sabemos que ellos traen el mejor vehículo. Lo venden. Y eso se ve normal. Ahora, como el periodo por seis años. En seis años. La ley entiende. El mismo legislador entiende que ellos necesitan un vehículo nuevo. Adicional. No. Cada dos años. Ah, cada dos años. Claro. Porque le van a dar tres. Son tres años. Ellos necesitan. Ellos entienden. Ellos entienden. Que necesitan un vehículo cada dos años nuevo. Oye, un vehículo te dura veinte años. Claro. Pero el promedio de cambio para una persona rica son cinco. Ellos entienden que el de ellos es cada dos. Pero es para negocio. Y abierto. Y eso se ve como normal. Sí, pero es que nada, es nada. Cuando dicen ellos que hay que revisar todos los incentivos, son todos los incentivos, incluidos eso. Es decir, es verdad. Y yo creo que sí, porque el gobierno ha dado muestra de que es un gobierno que quiere, de verdad, manejar los recursos como tiene que ser. Ha hecho una austeridad, ha hecho una reducción del gasto público. Es decir, no es un gobierno que viene a dedicar a buscarle y envolverlo por otro lado. No, 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 no. Bueno, ellos han dado, el presidente Medina ha dado muestra de que es un gobierno austero que quiere invertir de verdad el dinero como debe ser. Y que quiere resolver los problemas que hay en la inversión pública, en el gasto público. Entonces, este tipo de cosas yo creo que dieron la clave en la Asociación Industrial de Herrera. Y el gobierno le tiene que tomar la palabra inmediatamente. Es decir, Hacienda, nuestro amigo Simón Lizano, tiene que cogerle la palabra y llamarlo a ellos primero. Vengan y llamar a todos los sectores. Vamos a evaluar cuál es la realidad de todos los incentivos, cuáles se pueden quitar y cuáles se pueden revaluar. Porque yo estoy de acuerdo que hay algunos que hay que darle. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, al turismo todavía, aunque le han dado muchísimo, pero hay algunas áreas, sobre todo las áreas que se van a impulsar, que tú tienes que dar el incentivo. Pero para tú impulsar el sur, tú no puedes tratarlo igual que el este. No lo puedes tratar igual. Tienes que tratarlo diferente. Y con distorsiones, ¿te recuerdas lo que nos contó Marco Villanueva del proyecto Riviera Azul? Que una de las causas a su juicio de que Puerto Plata cayera fue la falta de incentivo para ese sector, para ese polo turístico. En detrimento de los otros. Pero no le da incentivo al norte y al sur, sino que eso tiene que ser revaluado. Y yo creo que es muy buena ese planteamiento de parte de las asociaciones industriales de Riviera. Y de cara al presupuesto ya del 2014, por ahí hay unos cuartos y unos millones. Estamos hablando de según cálculos, digamos, no autorizados, porque uno no sabe exactamente cuándo es. Yo supongo que Hacienda debe saberlo. Pero yo recuerdo que cuando Bengoa era ministro de Hacienda, que tuvo también algunas pegadas con esto. Me dicen que la presión de Bengoa no es un millón. ¿Cuánto es? Dos. No, no puede ser dos, no. Para que sepa. No, dos no puede ser. Dos millones mensuales. No, no puede ser dos. Puede ser uno y medio, pero dos no. Yo estoy muy informado de lo que está pasando en el banco. No, porque yo creo que no es un millón. Es un malo. Este es un turno, un podrío. No, no he dicho. Y no hace ni un hippío, tío. No, no, que yo digo, yo no he dicho. Yo no he dicho ni qué malo ni qué bueno. Yo lo que he dicho es que no es dos millones porque nadie quiere. No, no, son dos millones mensuales se lleva a Bengoa. Entre uno y uno y medio, no. Porque entre uno y uno y medio, que también es una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad grave. Una barbaridad. Eso se va a revalorar ahora. No sé cuál de los dos es más. Es una barbaridad. Oneroso. El del consulado de Haití o la pensión del banco. Mire, yo quiero hablar del frente opositor. ¿Oíste, Danilo? Permíteme desarrollar mi idea para que entonces generemos algún nivel de... Sí. Yo creo que el frente opositor, desde el punto de vista de... Esa es una idea de Miguel Vargas últimamente. Sí, sí, está bien. Pero ellos... Mira, esto que hicieron... Me hicieron para adelante. Pero ellos, esto que hicieron ayer es una muestra de desesperación por... Claro. De los dos lados. Del lado de la izquierda tradicional y del lado del sector de Hipólito Mejía. ¿Por qué es una desesperación? Y al final de cuentas es un error, desde mi punto de vista, un error político, aunque sea un planteamiento correcto. Porque es correcto ser un frente opositor para el PLD, que prácticamente tiene el control de muchas cosas. Pero hay que saber hacer eso porque al final de cuentas, si no lo saben hacer, eso se revierte en contra. Lo primero es, para el sector de Hipólito Mejía es un gran fracaso. Es una muestra de derrotistas. Están marginados de la posibilidad de ganar un pleito interno en el PRD. Y entonces se van a radicalizarse. Craso error. El PRD no es radical. El PRD se maneja entre los conservadores y los progresistas, que no son radicales. Es decir, en el PRD, el que intente ser radical, se margina. Hipólito Mejía se va empequeñeciendo cada vez más, se inutiliza políticamente. Este grupo está llevando al sector de Hipólito Mejía a inutilizarse políticamente. En vez de ser al revés, yo siempre dije, Hipólito Mejía se crece ante la historia, lo he dicho varias veces. Si sale ahora mismo del círculo político, si se retira un tiempo, y deja que su gente actúe políticamente echando el pleito en el PRD, y él sale de circulación por un año, dos años, qué sé yo, oiga, así mismo, desaparecer del escenario político. Eso sería lo correcto y lo conveniente para el pueblo. Esa es una izquierda trepadora, que están detrás de Hipólito, para ver si llega como sea. Déjame terminar con el PRD, pero entonces a la izquierda. En el caso del PRD, los otros liderazgos, Abinadel, Fafa, Pilagro, están pensando en el pasado, no en el presente y en el futuro. O sea, la vista de ellos no puede ser, y me duele decirlo, porque yo fui parte de la izquierda mucho tiempo, pero lamentablemente esa forma de actuar es del pasado, no es del presente. ¿Por qué? Porque donde tú tienes que hacer el frente es en tu partido, que es grandísimo y poderoso, no es con la izquierda, que lamentablemente electoralmente ha sido un fracaso. No duele decirlo, pero ha sido así. Ahora, del lado de la izquierda están tratando de pescar en Río Revuelto. ¿Cuál es el famoso refrán? Pescar en Río Revuelto, ganancia del pescador. ¿Qué yo quiero? A romper guagua. Nosotros no tenemos... A tirar piedra, a hacer huelga. No, no, no tenemos fuerza. Ellos. No, porque yo te voy a decir, si Polito le endosa su gente, ellos tendrán algún nivel de movimiento. Fracasarán, como siempre, lamentablemente, pero por lo menos tienen un respiro. Porque, señores, lamentablemente, la izquierda nuestra, a la que queremos la izquierda... Don Danilo Medina con un 92%. No, pero oye, la izquierda, ahora mismo es un sentimiento, no es una realidad. O sea, la izquierda es un sentimiento. Gente muy progresista, muy buena. Señores, muy buenos todos, pero políticamente inservibles. Yo recuerdo... Esa fue la expresión cuando Fafa... Yo estaba en el bloque socialista y decidimos cambiar para la concertación democrática. Recuerdo esa expresión de Fafa. Dijo, históricamente, nosotros, izquierdistas, hemos sido muy buenos, pero políticamente inservibles. Esa es la izquierda, lamentablemente. Con este tipo de acción, ¿qué buscan? Tener un poquito de respiro, creyendo que van a ganar, sacándole una parte al PRD, y eso no van a lograrlo. Los PRDistas vuelven a su PRD y este grupo de dirigentes pasa al zafacón de la historia, lamentablemente. No estoy hablando mal de ellos, sino de la acción. Porque ellos seguirán siendo figuras importantes. Esa gente son figuras y donde quiera que vayan. Pero políticamente no van a representar nada. Ni ahí ni en ningún lado. Donde ellos representan es en su partido. Sabiendo echar su pleito en su partido. Sabiendo discutir por esa estructura y echando su pleito ahí. Porque esa es la cara que garantiza. O sea, es al revés, ese grupo de los izquierdistas lo que debería estar pactando un frente, incluyendo, no un frente excluyente. Porque ahí excluyeron al sector más importante, que es el de Miguel Vargas, Maldonado. Y a otros sectores, digamos. Me dirán, no, es que estamos empezando. Este es el primer paso. Pero el primer paso no lo dieron correctamente. O sea, lo dieron de manera incorrecta, con una expresión que al final de cuentas lo que hace es dividir en vez de sumar. Hay otros izquierdistas. Esto es un grupo grandísimo. Lo que pasa, Maldon, la izquierda es un sentimiento. Y ese sentimiento no se ha articulado todavía orgánicamente. Lamentablemente. Entonces, Guillermo Moreno, por ejemplo. Hay mucha gente que ve a Guillermo Moreno tal vez con buenos ojos, pero no se ha articulado como una expresión real. ¿Por qué? Porque, mire, yo te voy a decir una cosa. Eso no lo digo ahora porque soy cristiano. Eso yo lo he dicho siempre. No hay una sola entidad política en República Dominicana que haya logrado en los tiempos modernos un gran éxito sembrando odio. No hay una sola sembrando odio. Y siendo con ese ultra radicalismo. ¿Por qué? Porque esta sociedad no lo acepta. Entonces, con eso tú no vas para ningún lado. Cambiar la política implica precisamente la forma de pensar y de hacer política. Y aquí se está repitiendo un error que la izquierda la venía haciendo toda la vida. Es el mismo error. Nosotros los que estamos en República Dominicana lo sabemos. Cada cierto tiempo creía que era, sumando a todo el mundo, vamos a derrotar al que tenga el poder. Y lo que hacía era que cada vez nos derrotáramos a nosotros. Y nos volvían a derrotar. Y nos seguían derrotando. Eury, si la sanción de Hipólito Mejía y su grupo, eso no está en juego. Eso lo ha dicho claramente Vargas Maldonado. Y con su lenguaje, Merton, el tabo tau. Ya eso es un hecho. Tabo tau. La gente que le sigue a él se niega a volver al partido. Si no, si eso no se cambia. Otra lectura de ese hecho. No está bien que ese grupo aproveche a los que coinciden con ellos en cuanto a la oposición del gobierno, que ahora mismo no hemos tenido oposición. Y midan fuerzas. O sea, si ellos no pueden actuar dentro del partido, que busquen por otra vía. Lo peor era mantenerse buscando un acuerdo. Lo que pasa es que ellos no han salido del partido porque entonces decían irse. Ellos están jugando al gato y al rato. Ellos van a esto de que es un frente opositor representando a quién y a qué. Porque lo primero que tienen que hacer es, nosotros rompemos con el PRD y creamos un partido. Partido Revolucionario Auténtico. Partido Peñagomita Auténtico. Están midiendo fuerzas ahora. Pero el problema es que eso es un error. Porque tú lo que te estás es dirigiendo. Sin estructura. ¿A qué fueron ahí? ¿Fueron como figura? Como figura no suman nada. Es duro decirlo, pero como figura no suman nada. ¿Quién a Hipólito es en partido? ¿Quién a Abinader es en partido? Es decir, si realmente ellos tienen gente y ven que no hay otra posibilidad que uniéndose para llegar. Saben muy bien, porque Milagro y Fafa han pasado por eso. Milagro y Fafa saben que toda figura política importante, creyendo que confiando en él va a ser un éxito electoral, es un fracaso. Busquen la historia. Todo lo que se creían por encima de los partidos, cuando iban solos, sacaban dos votos. Porque saben que esa no es la forma ni la salida correcta. Lo sabe Fafa, lo sabe Milagro, lo sabe Abinader, lo sabe... ¿Cómo se llama el psiquiatra? César Mella. O sea, ellos lo saben. Lo saben... Bueno, Andrés LeMateo tal vez no lo sepa tanto, porque Andrés ahora es que está incursionando en política. Pero los que tienen historial político, saben... Padre Toño. ¿Cómo se llama la del Frente Amplio, la maestra? Víctor Álvarez. María Teresa. ¿Cómo se llama el que era presidente de la Junta Central Electoral? María Teresa también. María Teresa. El que era presidente de la Junta Central Electoral, César Etrella Sadalá. O sea, todo el que se cree que con su figura solo le puede pasar por encima de la estructura del partido político en la República Dominicana, termina fracasado. Entonces, esto, desde mi punto de vista, es una forma más de seguir actuando políticamente de manera incorrecta, políticamente de manera contraria a lo que debe ser. Ese grupo del PRD, lo que debería hacer es echar su pleito interno, aunque lo pierdan ahora. Supongamos que Miguel le gane, pero se quedan ahí echando su pleito y ya ganan. Supongamos, y es de su posición. No, supongamos que lo ganan. No, no, porque pueden ganar también. ¿Ah, el qué? Lo que pasa es que no se han sabido manejar porque ellos hacen un esfuerzo. Ese grupo, los terceristas, que yo lo llamo, hoy hicieron un extraordinario esfuerzo, pero Hipólito se lo tumbó. Entonces, yo digo, Hipólito, sal de circulación. Quédate tranquilo, deja que esa gente eche en su pleito, que tal vez no le ganen a Miguel ahora, pero están acumulando fuerza para ganar después. Si no lo hacen de esa manera, lamentablemente seguirán cada vez más cometiendo errores y desaparecerán como fuerza política importante en el país.